Ok, señores, ok, no, esto viene el saludo de una vez, vamos, aquí y allá. Te quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi hija Vimeiri, a Cheno, a Jeffrey, a toda la familia de Castillo, se les quiere mucho. Ok, papito, dime. Lo mismo que el hijo. Dice que tú eres el ayudante, pero manda los ayudantes. Sí, manda. No, tú sabes, primeramente la familia, que son largas, porque no vamos a meter nombres, porque después se sienten mal los que nos mienten, pero... ¡La magia! Lo mismo que el hijo, lo mismo que el hijo, eso es. Ya, es lo mismo. Es lo mismo. ¿O estás como sigo aquí? No, 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 hermano. Ah, pues también, sigo ahí, dime. A la gente le son sus, a todas las familias, a todos los que el hijo, ¿sabes? ¿Para el lugar y todo esto? Claro. Ok, dime. Mi gente se sube abajo, por el Cheramico, mi familia. Ok, sigo. Saludos a mi mujer, allá, a mi hija y a toda mi familia, allá, en Cheramico, al tío, aquí. Ya, me quiten. ¿Ya, es rompo puesta? Para mi madre, doña Ramona, que está allá de vacaciones. Mi esposa, Marta, y con él, que viene. Ok, que lo quiero mucho, que él siempre lo tiene presente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!